Bien, buenos días. Vamos a proceder a la ceremonia de entrega de premios de la segunda competición de SQL. Aquí en la mesa tengo en representación de la Escuela Manesco José Vicent, que es subdirectora de ordenación académica y también profesora de la asignatura. Y a mi izquierda a Pablo Lozano, que es gerente de la empresa Everis, y a Laura Pedescoi, que es responsable de recursos humanos. Voy a ceder la palabra a María José Vicent. Hola, buenos días y bienvenidos todos. Para el centro es desde luego un honor, un placer el poder realizar este tipo de actividades, que cuente con la aceptación que ha tenido, a pesar de las dificultades de este año, que ha sido, como sabéis, un concurso orientado a una asignatura en la que no ha habido docencia y, por tanto, bueno, pues aún así ha habido gente que ha luchado por el premio y ha estado ahí. Por tanto, en primer lugar, agradecer a los participantes su participación, a los alumnos, desde luego, ese esfuerzo. Por otro lado, también, evidentemente, a Everis, que son los que nos están apoyando, financiando y dándole, bueno, pues una cierta visibilidad a este concurso. Y, por supuesto, también a los profesores de la asignatura, que se lo han currado, unos lo hemos currado, unos más que otros, pero bueno, hay gente que ha trabajado mucho, mucho. Y para que todo salga bien, funcionando todo correctamente. Y, bueno, podemos considerar que, bueno, que a pesar de las dificultades de este curso, pues ya digo, un éxito. Por tanto, bueno, pues esperamos que se puedan volver a repetir sucesivas ediciones, igual que la de este año. El año que viene, a ver si tenemos suerte y hay un poquito más de participación. Creemos que es una tarea muy interesante que aporta a los alumnos, pero a los profesores también nos resulta gratificante el ver que las cosas funcionan, que los alumnos estáis ahí luchando por ganar, digamos, ¿no? Es una especie de juego, por tanto, tiene su parte de enganche, ¿no?, de motivación, eso de ver si gano. Aparte de que se aprende, por supuesto, ¿vale? Por tanto, bien, pues repito que muchas gracias a todos y, por mi parte, nada más. Espero que el año que viene volváis a estar ahí participando y que corráis la voz para que haya más gente. Pues nada, muchas gracias. Gracias, María José. A continuación, te doy la palabra a Pablo Lozano, en nombre de Deberis. Hola, buenos días a todos. Bueno, de todo, agradecer a la escuela que nos haya dejado participar o colaborar en esta actividad. Agradecer también a César que organice esta entrega de premios, a los profesores por su trabajo, que ha sido muy importante, y a vosotros por participar. O sea, que para nosotros el poder hacer este tipo de actividades son muy importantes, ya que nosotros premiamos mucho lo que llamamos el talento. Entonces, aquí, pues, cada uno de vosotros ha demostrado su talento en una área concreta, que es el concepto de SQL, que, como lo veis, en vuestra vida profesional se utilizará mucho. Yo, por no enrollarme mucho más, simplemente deciros quiénes somos, para los que no nos conozcáis. Somos una empresa multinacional española con presencia en 12 países y tenemos más de 26 oficinas. Son más de 10.000 empleados y, bueno, pues, trabajamos sobre todo en consultoría tecnológica y la verdad es que me gustaría poder contar con todos vosotros para nuestro futuro más inmediato. Así que, pues, bueno, os animo a que nos entreguéis vuestro currículum cuando terminéis la carrera para poder formalizar un proceso de selección. Y, sinceramente, pues, nada, agradeceros mucho vuestra participación y, pues, bueno, yo intentaré que en los sucesivos años, pues, volvamos a poder formalizar este tipo de concursos porque creo que son bastante, bastante atractivos, tanto para nosotros como, espero, para vosotros. Este año un poco de menos participación, pero, bueno, creo que el año que viene conseguiremos más participación. Y no quiero decir nada más porque entiendo que estoy nervioso por los premios, ¿no? Bueno, gracias a todos. Muy bien, gracias, Pablo. Bien, a continuación vamos a nombrar a todos los participantes que van a recibir un diploma creditativo y también como obsequio hemos realizado una camiseta, que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, conforme os vayamos llamando, si al subir os daremos el diploma y nos decís el tipo de camiseta que queréis. Hay cuatro tallas, XL, L, M y S. ¿De acuerdo? Bien, pues, el primero es Miguel Ángel Ávila. Bueno, podéis aplaudir. Bueno, pues, voy a ir mejor aquí y ya voy. Gracias. Gracias. Miguel Domingo Ballester. Daniel Alberto Esteve. No está, Daniel Alberto Esteve. Juan Manuel Fernández Nacher. Gracias. Juan Ferrer Toribio. Juan Ferrer. No está. Oscar Frasquet Fallos. Gracias. Gracias. Marta García Abarca. Alberto Gisbert Ita. Alberto. No está. Javier Hernández Torres. Gracias. Gracias. Ana León Palacio. Ana León Palacio. Keine Luch. Keine Luch. Carla Martínez. No está. Tomás Navarro. Tomás Navarro. Tantas equis no tenemos, eh. Bogdan Robert. Ignacio Pascual. Ignacio Pascual. Millet. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. David Soler. David Soler. No está. Laura Atena. Tampoco. Yurik Yatsik. A continuación, una vez nombrados los participantes, vamos a proceder a la entrega de los premios. Vamos a empezar con el quinto premio. El premiador Rubén Durad-Darí. Recibe un iPod. Entrega el premio por parte de Beris, Laura Pérez Coy. El cuarto premio es para Modesto Blanes García. También recibe un iPod. Entrega el premio a Laura Pérez Coy. El tercer premio. El tercer premio es un iPod Touch y el premiado es Javier Astorgano Lozano, que me parece que no podía venir. Bien, pasamos al segundo premio, que en este caso es un iPad. El segundo premio es un iPhone, entrega el premio Pablo Lozano por parte de Beris y el premiado es Andrea Villa. Gracias. 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 Bien, y finalmente el premio Gordo, que era un iPad con Apple TV y el iPad de los nuevos. El primer premio es para Adam Kepa. Recibe en su nombre, porque está en Francia, Juan Cuesta. Gracias. 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 Bien, pues, con esto finalizamos el acto. Otra vez quisiera agradecer a Everis su amabilidad en colaborar con este tipo de eventos, a los profesores de base de datos por la organización y, sobre todo, a los concursantes, felicitaros por los premios y la participación. Bien, y esperamos contar con vosotros, si es que se celebra, espero que sí, lo más seguro es que sí, el próximo año. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.